Tu amor, para no morir Y a seguirnos con la onda, este es el álbum Saludos a la gente que viene de acuerdo ¡Saludos! ¡Cállate para bien que no nos dice no, vale! ¡Los grupos de peligro! ¡Saludos a la gente que viene de acuerdo! ¡Saludos a su pared! ¡Suscríbete! ¡Cállate para bien que no Seguimos a dejar más idaho Soy mañanero, soy mañanero, soy mañanero Como no soy genera, te voy a hablar Que sobre el mundo, sufrimos la vida Que sobre el mundo, sufrimos la vida Que sobre el mundo, sufrimos la vida Y Lesthera New York Tres, se sonido, se sonido Frente, se sonido, se sonido ¡Suscríbete! 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 Al bajo Al bajo Ok Ok Pasa arriba Pasa arriba Pasa arriba El bajo, el bajo, el bajo un poquito Sale Ahí está